Encontramos, Lunita, un arma común entre las señoritas T.T. Ronquillo y Ashley. T.T. Ronquillo y Ashley, algo en común. Algo en común, déjeme ver. A ver, ponte al lado de Ashley. Ponte al lado de Ashley. Encontramos algo en lo que son muy similares. A ver, el uniforme. Después el uniforme. Busca las diferencias. ¡Uy, mire, compre! ¡Ah, por supuesto! El baile de Ashley. Claro, mire cómo baila. Oh, my God, es otro nivel, ¿ah? A mí me encantó el baile de Ashley. Me gusta porque, mire, ella no mueve la típica con la cadera. ¡Uy! En pantalla dividida tenemos a T.T. Ronquillo haciendo no sé qué. Bueno, ella puede creer que eso sea bailar. A las tres de la mañana. ¿Cuál de las dos baila mejor? T.T. Ronquillo o Ashley. ¿Cuál de las dos, compañera? La verdad es que no me atrevería a apostar. ¿Cuál baila más feo? ¿Cuál baila más feo? No es una ofensa, cada uno tiene su estilo. Estilo libre es esa. El otro día, le íbamos a contar que Ronald y Tufiño se retaron un reto de baile, ¿no? No le creo. Claro, el uno le gusta más la bachata, el otro le gusta más el breakdance. Claro. Aquí está el momento. Es más, tenemos un video, por favor, lo vamos a ver en este momento. Es cortito el video, vamos a ver. ¡Gracias!